La chancla Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y construía una paella Y la encontré porque estaba la paellera agarrada Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro Y cuando entré en el restaurante me ve El cocinero con una paellera Y a la vez estaba viendo paella Llegaba el agua en el restaurante Había subido la marea hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arroz llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que trae un país y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando me cobró el tío, me cobró a 500 veces y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya aburrí sin la cocina no cobré nada, me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 caras pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aburrecí la playa es mucho raro los dos ay ya aburrecí la playa yo no quiero arroz Jesús, no quiero arrocho ni en Chino vamos y... ay... 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 Gracias por ver el video.